Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, hay un grupo lindo esta mañana, sienten mucha paz así, ¿verdad? ¿La sienten ustedes como yo? No sé, Dios quiere hablarnos el día de hoy y les invito para que abramos nuestros corazones para recibir la bendición de nuestro Dios. Dios, si hay alguien que se siente triste, que sus sueños no se han cumplido, simplemente hoy se levantaron con alguna carga, yo le invito a ponerle en las manos de nuestro Señor Jesús. Y si alguno quisiera que orásemos por alguna de sus situaciones, pues lo voy a hacer en este preciso momento. Usted quédese ahí en su asiento, conecte su mente, su corazón con el Señor. Yo le aseguro que al final vamos a salir confortados, vamos a salir con paz en nuestros corazones y deseosos de seguir adelante en la lucha de esta vida. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a ponernos de rodillas. Querido Dios y Padre Celestial, estamos aquí un hermoso grupo de sus hijos, deseosos de escuchar su palabra. Pedimos, Señor, en esta hora la presencia de su Espíritu Santo. Usted ya lo prometió. Señor, nosotros queremos asirnos de esa promesa, hacer nuestra esa promesa. Permitimos que su Espíritu Santo, Señor, entre a nuestra vida, a nuestros corazones y pueda transformar todo aquello que no está funcionando bien. Usted lo conoce, sabe. De repente hay aquí en medio nuestro hermanos con luchas en sus corazones, problemas como cualquier ser humano. Algunos quizás estén perdiendo la esperanza, quizás no ven salida a su situación. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús que pueda traer alivio, pueda traer fe, esperanza a estos corazones. El día de hoy, Señor, queremos hablar de su palabra. Queremos permitir que su Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente, nuestro intelecto y pueda hablarnos a nuestros corazones para que podamos convertirnos y podamos ser esos siervos fieles que usted espera de cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? ¿Está grabando usted? Bien. Agradecemos. Antes de iniciar, hermanos, usted sabe, estamos transmitiendo a través de nuestra página. Vaya a la página de Adventistas de Green Bay o Iglesia Adventista de Green Bay y comparta con sus amigos. Agarre su celular. Todo el mundo tiene celular. Hágalo. Ese es parte del ministerio que nosotros estamos desarrollando en las redes sociales. Va a ser muy importante. Hágaselo llegar a su amigo, a su pariente, a su familiar allá en sus países. Yo le aseguro que le agradecerá muchísimo. Algo vamos a aprender el día de hoy. Esta historia ya la he contado y algunos saben el final. En una ocasión, yo iba en un avión. De repente, se anunció que estábamos entrando en un momento de turbulencia, de peligro. Todos nos preparamos para lo peor, pero en pleno vuelo vi enfrente de mí que se abrió una ventana, una puerta. De pronto, sentí que mi cuerpo era atraído a esa puerta. Era tanto la presión que de repente sentí que ya estaba fuera del avión. Y mi vida estaba en peligro. Era una sensación horrible. De pronto, desperté. Era un sueño. ¡Guau! ¿Ha tenido un sueño similar usted así? Va caminando, va en un carro, un accidente, y siente que su vida está en peligro y se despierta. Y uno, pues, lo primero que dice, estoy vivo. No saben cuánto le agradecí al Señor porque estaba vivo, porque sentí que me había dado una nueva oportunidad. No es fácil. Estas historias a veces pasan y las personas no viven para contarlo. Porque simplemente son accidentes trágicos. Yo he visto algunos en mi compañía donde se caen de alturas muy, no podría decir, para no repetir la misma pregunta. Muy altas, pues. Y el resultado, pues, es trágico. Muchos no sobreviven porque caen en metal y el golpe es demasiado grande. De igual forma, cuando se termine el juicio de Dios en el santuario celestial, habrá terminado la gracia. Y el Señor Jesús dirá, ¿ustedes saben esa palabrita? Consumado es. Esa palabra consumado es significa muchísimo. ¿Verdad? En ese momento empezarán a caer las últimas siete plagas. Yo he escuchado a muchos predicadores y como que tienen un problemita en poner la forma cronológica en que van a pasar los eventos. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor Jesús diga, consumado es, van a pasar muchos eventos que nosotros los conocemos. Que nosotros los hemos escuchado de predicadores, ¿verdad? La palabra de Dios anuncia una serie de eventos que sucederán. Y que una vez que empiece, no habrá marcha atrás. Dentro de esos eventos que sucederán, está el fin del tiempo de gracia. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? El fin del tiempo de gracia. Y todos aquellos que no hayan hecho la preparación de vida, quedarán excluidos de las mansiones eternas, perdón, y de vivir con Jesús eternamente. Será una pérdida incalculable. Nos lamentaremos por mientras estemos vivos de no estar dentro de lo redimido. La diferencia entre el sueño que yo tenía, ¿verdad? Que tuve, y del fin del tiempo de gracia, mis queridos hermanos, es que este último, el fin del tiempo de gracia, es real. Y que debemos despertar a esta realidad. Y prepararnos para ese momento. La palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 6 y el verso número 2 dice. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. ¿En qué tiempo estamos viviendo hermanos? En tiempo de salvación. Hoy es el momento. Este es el momento de salvación. Incluso mañana podría ser muy tarde para nosotros. Dice. He aquí ahora. ¿Cuándo dice? Ahora el tiempo aceptable. He aquí la hora. El día de salvación. A veces nosotros siempre dejamos las cosas importantes para el último momento hermanos. Y es cierto que a veces funciona. Pero no podemos estar en el filo de la navaja. No podemos dejar algo tan importante como nuestra salvación para el final. La palabra de Dios nos habla de que antes de que termine el tiempo de gracia serán derramadas las siete postreras plagas. Habrá un tiempo de sellamiento previo a este derramamiento. Que se realizará sobre los vivos y que pertenezcan obviamente al grupo de los salvos. ¿Por qué? Porque ese momento hermanos. Cuando se diga consumado es. Allí es donde va también a decretarse. O se va a anunciar un decreto de muerte. La gran apretura de Jacob tiene lugar justamente después cuando Jesús diga consumado es. Y una serie de eventos. Terminando con la última plaga. Apocalipsis 7.2 al 4 dice la palabra de Dios. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Entonces hasta que hayamos sellado. Hoy voy a hablar del sellamiento hermanos. Ese es el punto principal en el cual voy a explayarme el día de hoy por decir alguna palabra. Hasta que hayamos sellado. Escúchelo bien. En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y versículo número 4 dice. Y oí el número de los sellados. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo no voy a hablar de los 144 mil. Aunque es un tema interesante. Donde muchos se quiebran la cabeza. Yo simplemente he encontrado hermanos que los 144 mil no son literales. Y que es un grupo impresionantemente grande que han de haber salvos. Después yo les prometo que vamos a estudiar. No voy a hablar de los 144 mil el día de hoy. Sino de qué debemos hacer para ser considerados parte del pueblo de Dios que habrá de recibir su sello. Lo cual significará que estarán sellados para salvación. Pero también será la señal que nos permitirá pasar sin peligro de perder nuestra vida en el gran tiempo de angustia de Jacob. Y pasar a través de las plagas. De las siete plagas. Aquí no cabe el rapto secreto porque nuestros hermanos justamente quieren evitar este punto. El no pasar por la gran angustia de Jacob y pasar por las siete plagas. Este tema del sellamiento es fascinante. Es tremendamente interesante según lo he estado estudiando en esta semana. Es extraordinario. Y no podemos hacer un estudio exhaustivo y profundo porque no contamos realmente con el tiempo. De hecho, ya solo tengo 20 minutos y no me quiero pasar. ¿Verdad? Pero sí podemos, con la ayuda de Dios, tocar los puntos de mayor provecho para nuestro beneficio. ¿Verdad? Al estudiar este tema del sellamiento, mis queridos hermanos, que no es complicado de entenderlo como ustedes van a notarlo, ¿verdad? Pero sí es un tema amplio que debe ser estudiado con más tiempo, como decía. ¿En qué sentido? Bueno, antes de estudiarlo, yo pensaba que esta experiencia del sellamiento estaba limitado exclusivamente al tiempo del fin. O sea, que solo en el tiempo del fin iba a venir un ángel y sellara un montón de gente. Pero es interesante y no voy a entrar en eso, ¿saben? Quizás más adelante vamos a abundar un poquito esto. Según la palabra de Dios y el espíritu de profecía, este sellamiento comenzaría justamente después de los acontecimientos de 1844. Cuando Dios a través del movimiento adventista anunciaba la vigencia de la ley de Dios y obviamente el día sábado como el día de reposo. Más adelante está leyendo alguna cita si nos queda chance en relación a esto. ¿Y por qué el sábado? Porque el sábado está estrictamente relacionado, así como la ley, con el sellamiento. Y usted lo va a escuchar más adelante. Ahora bien, es importante que usted y yo seamos sellados con el sello de Dios, ¿verdad? Porque si no somos sellados con el sello de Dios, según la profecía dice que, ¿seremos sellados con qué? Con otro sello que la Biblia le llama, ¿cómo le llama? La marca de la bestia. Apocalipsis 13, 17. O sea, nosotros no querramos, no vamos a querer poseer otro sello que no sea el de Dios. ¿Y en qué consiste ese sello? También lo vamos a conocer. Ahora bien, nadie querría poseer la marca de la bestia, ¿correcto? Ni el sello de la bestia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla que los que pertenezcan a este sistema o sean sellados con la marca de la bestia, inevitablemente caerán sobre ellos la destrucción. Las siete últimas plagas serán destruidos. De modo que el llamado que Dios hace a sus hijos para que salgan de Babilonia es un llamado de misericordia para que no sean destruidos. Dios, ¿a quién le gustaría ver que sus hijos sean dañados, lastimados y no digamos destruidos? A nadie. Dios es un Dios de amor y de misericordia, tiene cuidado de nosotros y quiere guardarnos. Aunque nuestros cuerpos, sabe, van a ser transformados, Él quiere conservar todavía este cuerpo. Este llamado se parece al que Dios hizo, y mire, vamos a entrar en un paralelo, porque saben, las cosas que pasan en la Biblia, interesantemente, se repiten. Creo que ese Ecclesiastes 1.9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. No se sorprenda porque usted ve cosas nuevas. No, ya sucedieron. Obviamente, cuando hablamos de la tecnología, la tecnología de los años antiguos no se parecía, pero era una ciencia que se iba desarrollando, ¿no? Y para cada momento Dios ha dispuesto a permitir que hayan descubrimientos para que sean utilizados para ese momento, ¿verdad? Entonces, como les decía, Dios llamó al pueblo de Egipto que saliera, que abandonara esa vida de idolatría, de idolatría a esos dioses para adorar al Dios vivo. Lo mismo, lo mismo sucederá en el futuro o en nuestros días. Lo único es que en aquel entonces necesitaban salir de Egipto, pero la palabra de Dios nos dice, el día de hoy, que el pueblo de Dios tiene que salir ¿de dónde? de una ciudad que se llama Babilonia, que básicamente es un sistema de vida, hermanos. Así como el cristianismo, el cristianismo es un estilo de vida, también el diablo hace exactamente lo mismo y te brinda y te ofrece un estilo de vida, el de Babilonia. ¿Cuál era? ¿Qué hacía Babilonia? Bueno, quizás en otro momento podemos explicar un poco en cuanto a esto, pero saben, según la palabra de Dios, en el último tiempo, en los últimos días, las personas estarían viviendo, viviendo una vida de confusión, idolátrica, una vida apegada a los principios babilónicos y por eso Dios los manda a llamar y les dice, salir de Babilonia, pueblo mío, porque es un pueblo de él que está viviendo de forma errónea. ¿Qué más sucedió en Egipto? Dios les llevó ¿a dónde? ¿Para dónde los llevó? ¿Para una ciudad? Los llevó al desierto para que guardaran ¿qué? el día de reposo y allí lo adorasen como debe de ser. ¿No es el mismo llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy? Apocalipsis 14.7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad, mire cuántas veces, adorad, adorad, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El día sábado es el día de adoración, aunque usted escucha en el mundo cristiano insistiendo en que el primer día de la semana, el domingo, es el verdadero día de adoración, la palabra de Dios es enfática y nos dice que el día de reposo es el Shabbat, es el día en el que nosotros debemos de reposar, descansar y que fue apartado por Dios para un uso exclusivo de adoración. El día sábado no es para quedarse dormido, mis queridos hermanos, y allí es donde está el problema, donde el pueblo adventista ha caído. Nos quedamos dormidos al principio y nos quedamos dormidos al final y estamos despiertos a las doce del día. No, es un día de adoración. Yo sé que hay condiciones que ameritan una siestecita por ahí, ¿no? Pero no entrar en visión, en un sueño profundo. El día sábado es el día de adoración. Al guardarlo nosotros reconocemos que Él es nuestro Creador. Y los israelitas necesitaban salir de Egipto para cesar de sus actividades. Miren qué interesante. Dios pone las condiciones. Dios te dice, tienes que salir de aquí porque acá tú vas a estar más tranquilito, ¿verdad? Si estás acá, es que mucha gente dice, no, yo puedo orar acá, yo puedo guardar el sábado y estoy tranquilo. No. Dios te dice, tienes que salir. Tienes que salir. Y en el último tiempo le dice, salir de Babilonia, porque en Babilonia de repente sí hay buenos cristianos, pero tienen que salir porque allí no tienen el ambiente, el momento, la paz para adorar a Dios como Dios se lo merece. Dios es un Dios ordenado, mis queridos hermanos. Yo siempre he sido celoso de esto y me meto en problemas por eso. Yo sé que tenemos que cambiar en eso. Pero quiero hablarles al corazón. Dios es un Dios de orden. Todo lo que tú haces aquí, por ejemplo, si te invitan a cantar, a predicar, a servir como diácono, hazlo con mucha devoción, hazlo como para Dios. Si tú, porque a veces estamos haciendo cosas para Dios, hermanos, que Dios ni se da ni cuenta. Así lo dice su palabra. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque es que Dios se observa la fe que hay en ti. Es como un link automáticamente. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le tocó una señora por allí? Alguien me ha tocado y no sabía quién era. Pero el toque de la fe en él despertó. O sea, lo hizo darse cuenta que algo extraordinario está pasando. Y a veces sí pasamos por la iglesia. Predicamos, cantamos, hacemos todo. Y Dios no se dio cuenta, hermanos. No encajamos en el canal, en la sintonía con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sería, sería muy difícil que ellos, los israelitas, adoraran a Dios como él quería si hubiesen permanecido en Egipto. Es por eso que Dios los sacó con todo y animales, hermanos. Porque el mandamiento dice, ¿cómo dice el mandamiento? Ni tus animales. A ver, ¿qué hubiese pasado si ellos, si hubieran ido nada más sus niños, las personas, y dejaron sus animales? ¿Hubiesen cumplido con el mandamiento? No, sus animales estuvieran trabajando. Es por eso que le dijo Moisés, no, no, aquí vamos a llevar hasta las huellas de nuestros zapatos, nos vamos para allá. Y no dejaron nada de más. Si ustedes se quieren ir con nosotros, vámonos. Porque es que esto es serio, hermano. A veces nosotros venimos aquí, aquí, en persona, damos el cascarón y nuestra miente anda por allá. Eso no es adoración. No. La adoración es en espíritu y en verdad. Esto es algo extraordinario, hermano, esto. ¿Cómo adorar al espíritu en verdad? A veces no entendemos esas palabras, porque son bastante espirituales. Pero tiene que ver que en espíritu, espiritualmente, y con tus comisiones físicamente aquí. ¿Verdad? Dios quiere que así le adoremos. Bien. Éxodo 20, 10, dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por eso todos se fueron para allá, ¿verdad? La orden de Jehová era clara, clara. Todo debe de parar y es la misma orden para nosotros en nuestro tiempo. Debemos de reposar en el día sábado porque el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios y porque es un día que, como bien lo dice, tenemos que descansar, ¿verdad? Y el día de reposo, hermanos, como les dije, tiene mucho que ver con el sello de Dios y usted lo va a ver más adelante. Estoy con ganas ya de ir terminando con la cita porque yo sé que nos vamos a las 12, ¿verdad? Otro de los puntos del éxodo israelí es la similitud con el tiempo del fin es que caerán plagas, con la diferencia que allá caeron ¿cuántas? Diez, ¿verdad? Y acá ¿cuántas van a caer? Siete. Allá caeron diez plagas, eran todas las que tenían que caer, pero en el tiempo del fin van a caer siete. ¿Y siete qué significa? Plenitud. O sea que con esas plagas es suficiente para terminar la obra por las cuales fueron creadas, ¿verdad? Son suficientes para obtener el resultado que Dios espera. Después que se haya terminado el tiempo de gracia, un dato muy interesante es que al momento de caer las plagas de Egipto, el pueblo de Dios también estaba allí, viendo cómo caían sobre los egipcios, o por lo menos se estaban enterando. En el tiempo del fin, de igual manera, los siervos de Dios verán caer las plagas, pero ellos, a ellos no llegarán. Diez mil y otro tanto a tu diestra, a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Es la promesa de Dios. Porque estarán sellados para salvación. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el sellamiento en la experiencia de Israel saliendo de Egipto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Éxodo 12, 7, 13. Mira qué interesante esto. Esto es fascinante, queridos hermanos. Dice, Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el vintel de las casas en que lo han de comer. En que lo han de comer, dice, versículo número 13. Y la sangre os será por señal. ¿Cuál era la señal? La señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mis queridos hermanos, esta experiencia se volverá a repetir. La última generación también será objeto de un sello. Sin él, como dijimos, serán destruidos, ¿verdad? Por las siete últimas plagas. Apocalipsis 7, 3, que es el versículo principal de este tema. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados. Escuchen bien. Dios se va a asegurar, hermanos, que no se quede uno sin el sello. Escuchen, porque hay cuatro ángeles que están a punto. Y esos ángeles, hermanos, están destruyendo ahorita la tierra. Miren, usted sabe por qué esta tierra no es destruida. ¿Por qué? A ver, Rodé, te veo moviéndolo. Sí, hay cuatro ángeles deteniendo las guerras, la destrucción masiva sobre esta tierra. Y viene un ángel y le dice, todavía no lo suelten, porque falta sellar a mi pueblo. Espérense un poquito más. ¿Ese es lo que está diciendo? Dice, diciendo, diciendo, ¿a quién le dijo ese ángel? A los cuatro que estaban a punto de derramar, de soltar los vientos. Simplemente Dios va a detener a Satanás. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, escuche bien, es un trabajo que van a hacer los ángeles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así como pasó el ángel exterminador ese día, en que fue dada la orden en Egipto, que se pusiera la señal sobre los dinteles de las puertas de las casas, para que matara a todo aquel que se encontraba en la casa, no marcada, de forma similar sucederá en el tiempo del fin. Solo que acá, la marca de Dios la pondrán los ángeles. Porque la marca del Dios para el tiempo del fin no es física. Es interesante. Allá era física. Tenía que, o sea, usted allá, si usted estaba entre el pueblo israelí, usted iba a decir, no, 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 yo acepto, yo, sí, no la vamos a poner, el ángel sabe nuestros corazones, y él sabe que nosotros creemos en el Dios vivo, no vamos a poner la marca. ¿Sí? ¿Usted hubiera hecho eso? No, olvídese. Si usted no ponía esa marca. Ya ni digo, ¿ah? Allá, la marca en el tiempo del fin no es física como en la antigüedad. Ahora, aquí tiene que ver con cosas, y vamos entrando en la recta final, hermanos, con cosas espirituales. Y ya para ir terminando este estudio, que da para mucho más, quiero leerles qué dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía sobre quiénes serán puestos el sello y la marca de Dios. Primero quiero decirles que para obtener el sello de Dios es muy importante haber creído, escúchelo bien, ya voy en la última parte del tema, mis queridos hermanos y niños, y gracias por estarme escuchando. Es el propósito de Dios que usted escuche este mensaje, hermanos. Los que reciban el sello de Dios tienen que haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Y con esto queremos decir que todo aquel que sea salvo, no importa en qué época vivió, de alguna u otra manera, ha sido sellado por Dios. Efesios, en el versículo, capítulo 1, versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, para aquel tiempo, para aquel tiempo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Escucharon? Y dice, bueno, ¿es el Espíritu el que sella? Verdaderamente sí. A veces nos confundimos, no, que el sello es el sábado. Espérese, es que hay muchas cosas, que hay mucha tela que cortar, hermanos. Por eso les dije, este tema es fascinante. Pero es que Dios trabaja en conjunto. Fíjese que ahí está diciendo, ¿se acuerda cuando le leí la cita que el ángel le dijo a los otros ángeles? Espérense. No derramen las, no dejen que venga la destrucción hasta que nosotros hayamos sellado. Allí está hablando que los ángeles están llevando ese proceso. Y es verdad. Sí, es verdad. Porque el Espíritu Santo trabaja con los ángeles. Es interesante. El que conduce la obra del sellamiento es el Espíritu de Dios. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y dónde está el día de redención? Adelante. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Este pasaje es muy claro porque el Espíritu de Dios es quien nos sella. Pero además del Espíritu Santo se suma otra fuerza en el tiempo del fin para ayudar con esta obra. Son los ángeles. Lo que hablamos ahí en Apocalipsis 7.3. Y ya para terminar, hermano, denme tres minutitos más. ¿Qué es el sello de Dios? En el comentario adventista hay una explicación en cuanto a esto dice tan pronto como... Mancha delante del trono de Dios. Hermanos, ¿cuánta destrucción trae la mentira? Eso es no andar en los caminos de Dios. Los que habremos de ser sellados, hermanos, yo anhelo, obviamente, estar en ese grupo, debemos amar y vivir sobre la plataforma de la justicia y la verdad. Ahora bien, ¿sobre quién no será colocado? Voy terminando el sello de Dios. ¿Sobre quién no será colocado? Vea estas citas, escúchelas. Ahora es el momento de prepararse. El sello del Dios vivo no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. ¿Sobre quién van a ser? ¿Quién hablaba ahí en Apocalipsis 14, 5? Los que no hablan. Mentira. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Otra cita. No todos los que profesan os... Escúchelo bien, hermano. Escúchelo bien. Escúchelo bien a todos los que estamos aquí reunidos en este día, el día sábado. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¡Wow! Aún entre los que enseñan la verdad como ángel, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Voy terminando. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros carácteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda la contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Mis queridos hermanos, ha llegado la hora de conservar nuestras vidas. Dejemos nuestra tibieza, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, tirémoslas al cesto de la basura. Nuestras vidas en este momento están siendo examinadas en los atrios celestiales. No juguemos con juego. Esto no es un cuento. No es un sueño donde soñamos con peligros pero que lo podemos solucionar con simplemente despertar. Hoy estamos viviendo la realidad. Las profecías se están cumpliendo, hermanos. Hace un tiempo, de las primeras alabanzas que yo compuse, escribí una canción que es como la canción más sincera de mi vida. Estas no las casi nunca las he cantado, pero estoy remezclando de nuevo mis alabanzas. Quiero entender esta alabanza, abrir mi corazón y espero que también esto pueda tocar las fibras íntimas de su corazón y pueda llevarlo a reflexionar. Voy a cantar esta alabanza que se llama M. Aquí Jesús. M. Aquí Jesús. Vengo a ti Jesús en busca de mi perdón que le dé la paz a esta triste vida Reconozco que mi error ha herido tu corazón Líbrame Señor de mi aguijón Vengo a ti Jesús Pues no tengo a dónde ir Las tinieblas se aproximan y amenazas Haz tu luz brillar en mí y sabré a dónde ir Seguro marcharé hasta el final En mí aquí Jesús Postrado a tus pies Necesitado estoy de tu perdón En mí aquí mi Dios Postrado ante tu altar Tú puedes restaurar Mi corazón Con tu dulce amor Vengo a ti Jesús Porque hoy quiero cambiar Sé que puedes transformarme En blanca lana Porque he sido carmesí Pero nieve a ti Pero nieve ser en ti Y de nuevo brillará Mi corazón En mí aquí Jesús En mí aquí Jesús Postrado a tus pies Necesitado estoy De tu perdón En mí aquí mi Dios Postrado ante tu altar Tú puedes restaurar Tú puedes restaurar Mi corazón En mí aquí Jesús En mí aquí Jesús Postrado a tus pies Necesitado estoy De tu perdón De tu perdón De tu perdón En mí aquí mi Dios En mí aquí Dios Postrado ante tu altar Tú puedes restaurar Mi corazón Mi corazón Con tu dulce amor Juan 10 27 27 29 Dice Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie Las arrebata De mi mano Mi padre Me las dio Mi padre Me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede arrebatar De mi mano De la mano De mi padre Wow Hermano yo quiero estar seguro En las manos De mi Señor Pero hago la pregunta ¿Cuántos de los que estamos aquí El día de hoy Quieren reafirmar Que pertenecen A su Señor ¿Cuántos el día de hoy Queremos consagrar Nuestra vida O lo que queda de ella Al servicio de Dios? Póngase de pie Vamos a Orar Y pedirle al Señor Que nos ayude ¿Qué le parece Si nos ponemos De rodillas Mejor Bendito Dios Y Padre Celestial Aquí estamos Tus hijos Postrados de rodillas Ante tu altar Queremos Señor Ser transformados Ya usted ha visto De que Nuestras fuerzas No son suficientes Para alcanzar el objetivo Para nuestra preparación El tiempo es cerca Señor Sentimos Que tu venida Cada vez Es más Inmediata Es inminente Y nosotros Sentimos Señor Que todavía No nos hemos preparado Por favor Toca nuestros corazones Padre Necesitamos De tu ayuda Necesitamos De tu gracia De tu poder Transformador Mira cuánta gente A nuestro alrededor A las que no les hemos hablado Incluso Nuestros familiares Están pereciendo Porque nosotros No tenemos el poder Ni la iniciativa De hablarles De tu palabra Para que ellos Conozcan a Jesús Y vengan al arrepentimiento Tenemos una gran obra Que hacer Señor Pero muy poco poder Para llevarla a cabo Derrama tu Espíritu Santo Padre Tócanos Levántanos Llévanos a la acción Para que todos Puedas conocer Del Dios amante Misericordioso Y vuelvan sus corazones En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Misericordioso 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 Misericordioso